Más allá de mis cielos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para ser tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí. Hasta el final, de mis cielos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para ser tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí. Hasta el final. Entonces se les ocurrió preguntarse, ¿quién sería el más grande? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó un niño y acercándolo les dijo, el que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió, porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Juan, de diciendo Jesús a Jesús, le dijo, maestro, hemos visto a unos que esperan, que expulsan demonios en tu nombre. Tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, porque el que no está con ustedes, está contra ustedes. Palabra del Señor. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, dice Jesús. ¿Por qué recibir los pequeños en nombre de Jesús? ¿Por qué ser como niños y hacerse pequeños? Son las preguntas que nacen de la invitación que nos hace hoy Jesús. Cuando por delante nos pone grandes desafíos, cuando por delante nos confía nada más y nada menos que la reconstrucción del mundo, cuando por delante nos dice que es el reino de los cielos que él vino a instalar, donde nos quiere como protagonistas, pero hay un tiempo nos dice, pero desde la pequeña, desde la sencillez, desde la humildad. Lo que nosotros conocemos de los grandes, de los que supuestamente tienen grandes proyectos, de gente más que bien parada, con muchas posibilidades, con grandes condiciones, con mucho poder, deberíamos decirlo para ser más claro. Mucho poder en el dinero, mucho poder en la toma de decisiones, mucho poder también en las fuerzas que emplean para sojuzgar a los que no quieren hacerse a sus modos y a sus formas. Pareciera ser que el Evangelio de hoy se muestra en contracara a esa condición de grandeza que impone el mundo. El niño, el niño es un ser débil, es un ser humilde, que no posee nada, no tiene ambiciones, no conoce la envidia, no busca puestos privilegiados, no tiene nada que decir en la codicia de los adultos. El niño tiene conocimiento de su pequeñez y su debilidad, sabe que depende de otros. Es así como nos hace saber Jesús, que el más humilde será el más grande ante el Padre, porque su corazón es libre de ambiciones. Su deseo, su deseo es que el Padre lo cobije en su fragilidad, y que en todo caso, a partir de allí, pueda ver él desde los brazos del Padre, el mundo transformado y cambiado. Y esto es lo que deseamos nosotros. En el fondo deseamos y anhelamos que Dios nos tome entre sus brazos en este tiempo, nos haga upa, y en ese consuelo, esa paz, esa seguridad, que da el sabernos en las manos del Señor, animarnos con él y desde él, y desde ese lugar, de estar contenidos en su amor paterno, animarnos a todos, a más de lo que podemos por nosotros mismos, por nuestras frágiles fuerzas, por nuestra débil condición. Sabemos que hay un mundo nuevo que cambiar, y sabemos que Dios nos quiere protagonistas, pero también hoy la palabra nos dice que el protagonismo que nosotros tenemos para dar vuelta a la historia de la humanidad, está en la mano del Señor a partir del reconocimiento de nuestras incapacidades, nuestras imposibilidades, nuestra frágil condición. Y esto no para apocarse, ni tampoco para achicarse, sino para darle a cada cosa la justa medida. Dios es el que lleva adelante su obra y cuenta con estos pobres instrumentos. El más pequeño de ustedes, ese es el más grande, dice Jesús. El que quiera ser el primero, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Esta conciencia de nuestra frágil, vulnerable, débil condición, de la mano de los más pequeños, de los más humildes, de los más sencillos, de los más pobres, nos permite no salirnos del lugar donde estamos llamados a permanecer para que Dios haga su obra. En este sentido, los más humildes, los más pobres, los más sencillos, nos ayudan, además que nosotros nos hacemos solidarios con sus causas, nos ayudan para no salirnos del lugar donde el Señor nos invita a permanecer para que su obra sea posible, la reconstrucción del mundo, la de un mundo nuevo. Tal vez ella misma sea la que tiene entre sus ojos, sus manos, su corazón, sus palabras, cómo enseñarnos a ser pequeños, cómo enseñarnos a ser pequeños. Tomándonos de la mano y llevándonos hacia lugares que imposible sería ir si no fuéramos con ella, de la mano de ella, porque son lugares maravillosos, son lugares llenos de vida, pero para eso tenemos que transitar y atravesar valles oscuros, como dice el Salmo, y llenos de lágrimas, como dice la oración. Mientras vamos con ella, transitando esos lugares de dolor, de sufrimiento, de oscuridad, de su mano, de su mano, sentimos paz, sentimos gozo, sentimos alegría, en medio del dolor, de las penas, en medio de las dificultades, como decía nuestro obispo ayer, en medio del vendaval, en medio del vendaval de estas obras. Creemos que podemos encontrar esa condición humilde y pequeña, frágil, a la que pertenecemos, de hecho, sin que eso nos desaliente, ni mucho menos más, ni mucho menos, perdón, que nos apoque, sino al contrario, nos sentimos seguros, de su mano nos sentimos seguros. Un pueblo que necesita encontrarse y reencontrarse con esta mamá, con esta madre, con esta educadora, con esta señora, que se para frente al dragón, como decía el texto del Apocalipsis, en el día de ayer, en nuestra fiesta de la Virgen del Rosario del Milagro, para pensar, como ya decía el Proto Evangelio, ella le pisará la cabeza a la serpiente. Bueno, nosotros confiamos que es así, y que de la mano de ella la batalla está a nada. Queremos permanecer en ese lugar. Permaneciendo junto a los pequeños, a los más frágiles, a los más débiles, se termina encontrando a ella peregrinando con su pueblo. Y en el andar con su pueblo, a la certeza que nos da el sabernos profundamente amados y sostenidos, alentados y guiados, iluminados y consolados, fortalecidos y esperanzados de la mano de María. Hoy queremos pedirle que así como nos hace crecer su hijo en la conciencia de su pequeñez, así también ella, desde su pequeñez, nos enseñe a cantar las grandezas del Señor, como reza en el canto del Magnificat. Queremos hacer la experiencia de Pablo, queremos reconocer que nuestra fuerza está en la debilidad, que nos podemos gloriar en nuestra fragilidad, porque cuando así lo hacemos, entonces crece la fuerza de Dios en nuestra vida. Y vaya, si la necesitamos, abandonados y confiados entre sus manos, avanzamos. La invitación del Evangelio de hoy es la humildad, este es el punto de partida de todas las virtudes de nosotros, de donde se apoyan la fe, la esperanza, la caridad, como dones de Dios, también la justicia, la fortaleza, la templanza, la prudencia. Es como si fuera la humildad, la condición para recibir lo que Dios nos da y lo que Dios nos invita a trabajar. Él, para poder hallar un terreno fértil donde derramar sus dones, su gracia, necesita de este humus. De ahí viene la palabra humildad, de humus. El humus es la parte rica de la tierra, es donde cuando uno planta, si hay buen humus, produce rápidamente. La fertilidad, se hace el lugar fértil donde rápidamente crece lo que sembramos. Por lo tanto, la condición de pequeñez, de humildad, es condición para ver la obra de Dios. Implica esto que tomemos conciencia de lo que tengo, de bueno, cómo procede esto de Dios, y de todo lo que hay en mí, que no está tan bueno, cómo lo tengo que trabajar, permitirle a Dios que lo transforme. Si acaso soy grato a Dios, es porque primero Él me amó gratuitamente. Él miró por mí, por el hecho de que el Señor me ama, por eso me encuentra amable, me ve amable. Entonces, en el hecho de amarme, encuentro donde descansar. Decía San Agustín que lo que el hombre hace de malo, eso es lo que es propiedad suya. En cambio, lo que hace de bueno, se lo debe a Dios. También a su buena voluntad, pero esta misma es guiada por Dios. Por eso esto de la meritocracia, desde nuestra perspectiva, es parte del camino, de la respuesta responsable a la llamada que Dios nos hace, pero aquella misma respuesta responsable al llamado que Dios nos hace, es gracia de Dios. Por lo tanto, a no ponerse el moño, como decimos por aquí, sino saber que todo, todo es gracia, todo es gracia de Él. Cuando comenzamos a hablar bien, no nos lo atribuimos a nosotros mismos. Y al reconocer que no es nuestro, le damos gracia a Dios. La alabamos, le bendecimos y le decimos amén. Amén por tanta bondad y tanta misericordia. Es una preciosa joya esta virtud de la humildad, cuyo nombre proviene, como decíamos, de este humus, tierra fértil, tierra donde lo que sembramos crece. El llamativo es la claridad. Cuando se veía más de arriba, se veía como si estuviera realmente brillando la imagen de la Virgen, la claridad de ella en medio del pueblo, como diciendo, no, Dios, vayan detrás de ella. Ella es la que deja el perfume del tiempo nuevo. Ella es la que también nos regala la gracia del consuelo, el don de la paz, el sentir de la alegría. Ella nos va dejando en el camino el pancito de la esperanza y el de la solidaridad, el de la gracia del encuentro. Como decía ayer nuestro arzobispo, ella es la que nos invita a ser acogedores y al mismo tiempo estar en salida. Las dos cosas, hospitalarios y en salida. Bellísima la humilidad, como siempre, de nuestro arzobispo, tiene un don de la palabra increíble, el Padre Ángel. Y ayer nos decía en la misa, ven, madre, ven a nuestra casa estremecida por los vendavales. Los de estas horas de quemaduras, de incendios en las sierras y otros incendios propios de la social en nuestra tierra cordobesa. Ven, para que puesta en vos la confianza de hijos, podamos cantar con vos nuestro Magnificat, es decir, nuestro canto de esperanza. Y no olvidemos, ven, no olvidemos, como dice San Pablo, que venís a nuestro corazón para consolarnos, para nosotros consolar. Porque esa es nuestra herencia de hijos, tener consuelo en el corazón para consolar. Madre, venimos a vos como se va a la casa materna, a juntar fuerzas. Porque allá afuera, en el mundo doliente, hay un llamado que no podemos desatender y queremos decir, envíanos, envíanos. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para ser tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí. Hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias!